Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, traigo un vídeo de productos acabados de Mercadona. Y mi opinión sobre ellos, si merecen la pena, si no merecen la pena, si me ha gustado su uso, si volveré a repetir con ellos. Así que si os intento saber cuál es mi opinión de los productos que he terminado de Mercadona, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este producto. Es una crema hidratante que se aplica con el cabello mojado y que no hace falta enjuagar. Lleva extracto de flor de cactus y no aporta peso. Trae 200ml y mi opinión, me gustó, me gustó como me dejaba el pelo, con el pelo húmedo, como he comentado, después de lavármelo y demás, me lo aplicaba de medio a punta y me dejaba lo que es el cabello muy hidratado. Me ha gustado y sí, sí volvería a repetir con él. Otro de los productitos que también he terminado ha sido este bálsamo reparador. Está totalmente acabado. Es un serum de nutrición y reparación de la fibra capilar. Para hacer todo está indicado para cabello seco o dañado, aportándole brillo, fuerza y sedosidad. Además dice que tiene provitamina B5 y una tecnología de reparación. También se aplica con el cabello después de los lavados, se aplica de medio a punta, te hidrata, te nutre y tampoco hace falta lo que es enjuagarlo. Me gustó mucho el producto, como habéis visto está totalmente acabado y sí, sí os lo recomiendo. Y este trae 50ml, así que es un buen producto para cuando tenemos el pelo un poquillo seco y demás. Muy recomendado. La siguiente cosita que os enseño es este shampoo. Que no es el primero que utilizo, este es de Argan Oil, me gusta muchísimo. Actualmente es mi shampoo de cabecera. Me gusta como me deja el pelo, el aroma, la sedosidad. No me lo deja áspero, me lo deja muy bien hidratado. Trae 400ml y a mí me gusta muchísimo. Ya os digo que llevo utilizado un montón de botes porque me gusta como me deja el cabello. Así que lo recomiendo, sí o sí. El siguiente producto que también he terminado ha sido esta crema hidratante. Esta mascarilla hidratante. Brooklyn Perfect. Trae 400ml y evita el encrespamiento del cabello. Como veis está totalmente terminado. Es una crema hidratante, una mascarilla hidratante que me ha gustado bastante. Lo he utilizado sobre todo en verano cuando yo menos me dejo el pelo rizado. Me pongo espuma y demás, me lo dejo así rizado. Y la compré para ver si de verdad hacía un bucle perfecto. Y la verdad que ayuda un poquito. No es un milagroso. Pero sí que la verdad que dejaba los risitos más definidos. Y me gustaba la cantidad. El olor es muy bueno también. Me gustaba muchísimo el olor. Así que también es un producto si tenéis el pelo rizado. Si queréis probarlo que va bien. Va genial. La siguiente cosita que he terminado ha sido esta crema hidratante. Lleva vitamina C, factor de protección 50. Dice que tiene una prevención muy alta frente a los radicales solares. Está totalmente terminada. El olorcito era agradable. Al principio pues cuando iba a comprarla, de esas veces que estaba en Mercadona, pues vi que tenía vitamina C, faltó de 50. La compré en verano y dije yo, uy, la vitamina C y el sol, no sé, no sé. Pero luego me gustó mucho su consistencia. Dice que es un S&G en crema para diario y libre de aceite. Y sí, sí me gustó. Y si estoy otra vez por Mercadona buscando alguna cremita, no me importaría volver a repetir con ella. La siguiente cosita que he terminado, otra cremita para el cuello y escote. Esta es de Silvela. ¿Veis? Está totalmente terminada. Y bueno, pues me aportaba un poquito de hidratación en el cuello y escote. La arruga no te las quita, ¿vale? Eso que lo sepáis, si tenéis ya arruguita en el pecho y demás, pues con esto no desaparece. Pero bueno, es una manera de hidratarte el cuello y el escote. Dice que reafirma y nutre. El olor es agradable. El precio está bien calidad-precio. Así que sí, no creo que vuelva a repetir con ella. Porque tampoco he visto yo muchos resultados. No es mal producto, pero no voy a repetir con él. Otra cosita que también he terminado, que lo venden en Mercadona, ha sido este After Zoom. Leche y hidratación reparadora. De la marca ECRAM. Me ha gustado muchísimo. La he utilizado en verano, ya sabéis, después de la playa, de la piscina, para aportar un poquito de hidratación a la piel. Después de la exposición solar. Y a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Hacía su función. Te dejaba la piel muy fresquita. Nada pegajosa. Pegajosa, hidratada, nutrida. Así que para mí, un 10 de 10. Además, me pone para después del sol. Reparadora. Recarga la defensa natural de la piel. Me ha gustado muchísimo. La recomiendo si no la habéis probado nunca. Y este fue un favoritísimo de Mercadona para mí. Otra de las cositas que también he terminado y he comprado en el verano. Si no he comprado 10 botes, no he comprado ninguno. Ha sido este spray solar. Factor de protección 50. En bruma. Resistente al agua. Me ha gustado muchísimo. No me he quemado para nada en el verano. Me ha hidratado muy, muy bien. Tiene factor 50 más plus. Nada pegajoso. Se absorbía muy bien en la piel. Genial. No tengo ningún pelo para este producto. Y sí lo recomiendo. Y cuando vuelva a llegar el verano, pues no tengo duda de que volveré a comprarlo. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este shampoo para mi niño. De este shampoo he comprado un montón. Porque le va muy bien. Deja un olorcito muy agradable a manzana. Deja el pelo muy brillantito, muy limpio. Protege el cuero cabelludo de los peques. Así que es un producto que también me ha gustado muchísimo. Porque su calidad-precio lo veo que está bastante bien. Y sí, sí. Repito con él a cada instante que se le acaba el shampoo. Y me gusta. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este Agüita de Colonia. También de Mercadona. Esta concretamente huele genial para ser una colonia de esta gama baratita. Huele muy bien. Un aroma que perdura mucho. Que me gustaba bastante. Ya no queda nada. Súper recomendada esta colonia. No me acuerdo muy bien cuál era el envase. Tengo nada más que esto. Es de cristal. Huele muy bien. Y sí, sí la recomiendo. Otras colonias de Mercadona no me gustan tanto. Me refiero a las infantiles. Pero esta olía genial. Y nada más, chicas y chicos. Este ha sido mi productito terminado de Mercadona. Mi opinión sincera. Muchos de ellos, la mayoría, vuelvo a repetir con ellos. Porque me gustan y me dejan bien el rostro, el cabello. Buen aroma. Me protege el cuerpo, la piel. Así que sí, son productos que recomiendo. Otros no son malos del todo. Pero no volvería a repetir con ellos. Así que si os ha gustado el vídeo. Si os sirve de ayuda. Si os ha sido para entreteneros. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Like, 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 like. Ha, ha, ha.